Al parecer, nuestra squad va a ser con Crystal Molly, Amablits y Barca Gamer. Pero pues bueno, a ver qué sale. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Por qué me mandas un mensaje de WhatsApp, Amablits? ¿Por qué me mandas un mensaje? Como si no me fuera a conectar. Ah, a ver. Hola, hola. ¿Qué onda? Otro vez, Amablits. ¿Dirías tú que eres bueno, mi Barca Gamer? Sí, yo me defiendo bastante bien en el Fortnite. Aquí solo le das abajo y le das como... Ah, ya vi, claro. Abajo lo dice Custom Key. Ok, ya vi. Ah, hey, yo no he puesto ninguna en Custom Key. No, 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 solo la tengo que poner yo. Ay, Mariano, me da ganas de darte unos madrazos, la verdad. A ver, a ver, cállate, cállate. Me acaba de meter con Alexby. Me acaba de meter... No, yo estoy con Perchita. Estoy con Rubius, venga. Estoy con Rubius, Windy Gamer. Y Alexby... ¿Qué hago? ¿Pero qué hago? Me voy con ellos, ¿qué hago, güey? Pues pásense con el equipo que les tocó. Y estos deberían de venir para acá, supongo. Ayuda, no me he metido. Eh, no podemos hacer nada ya. ¡Ah! Sí, hombre. ¿Qué hacemos? Somos del soporte, nos puedes mandar tu cuenta de débito. ¿Pero cómo que no puedes hacer nada? Eh, es que ya empezó la partida. Sí, no, hombre. No, es que yo no soy de soporte. Ah, yo de soporte, güey. No, ni puta idea. Eh, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Racismo, racismo! Funes la gente, le caería bien una funa. Oye, pero que no hay nada. Es broma, es broma. Bueno, me voy con mi equipo. Chao, chao. Chao, chao. ¡Eso le hagas! 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 Rubius, no seas malo. Yo he abierto. ¡Ah! ¡Eso le hagas! ¡Ah! Jefe, no sé por qué me metieron aquí. Mariana, tranquilo. Vamos a hablar, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Una disculpa. ¿Cómo voy a sustituir a Jordi, el niño polla? No puedo, no puedo llenar ese vacío. Chicos, chicos, chicos. Curios, curios, curios. Están arriba, ¿eh? Pillar altura aquí. ¿No traen un arma extra? Yo, toma, toma, toma. Nos vamos como ratitas, así como ratitas. No, no va a cargar la mierda, men. Aquí hay gente, ¿eh? Aquí hay gente, muchachos. Aquí, aquí dentro, en la granja. Auxilio, auxilio. Yo me diría aquí. A lo mejor aquí hay algo. Muchachos, salieron, salieron. Auxilio. Dale, dale, dale. Aquí te da uno, creo que es uno. Vamos, vamos, ahí te da nada también. Son malos, mátalos, mátalos. ¡Ah, es mi equipo, es mi equipo! Es con el que debería estar. ¿En serio? Sí, sí, son. No lo maten. Oiga, cúrenme, ¿no? No sean culeros, ¿eh? Me pueden revivir hijos de puta. Gracias, ¿me puedo robar esto? Whitney, no seas mala, hazme caso. Te estoy diciendo que vengas conmigo, Whitney. Voy, voy. Aquí, vamos a meternos aquí, chicos, todos juntos. Equipo de infuso. ¿De quién es el perrito ese que se escucha? Mío. Mútenlo, por favor. No, f***. Broma. Está cayendo alguien, está cayendo alguien, muchachos. Están aterrizando dos personas. Tres, cuatro. Estamos en peligro. Oh, yo siento que si no los podemos chingar a ellos, ¿no? Sin duda. ¡Ey, nos lanzaron granada, no! Sí, sí, lo estoy tirando yo, estoy tirando yo. En el techo este, ¿no? Son de España porque apenas me ven, me disparan a esos hijos de puta. Yo tengo 200 de ping. Casi le craqueo, ¿eh? El de... ¡Dios mío, güey! Me bajaron todo. ¿Y si nos vamos? Júntate, júntate a la IB, júntate, nos tiramos en Rift. ¿Lo tiramos? Sí, sí, vamos al título, vamos al título. ¡Vamos a esto, maestro, maestro! ¡Go, go, go! ¡Qué grande! ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde? ¿Decisiones? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde nos disparan? ¿Nos disparan? ¿Hacia dónde? ¡Ah! ¡Me dan! Azul, azul. Entonces, esta es la estrategia de los pros. Simplemente campear aquí. Sí, correcto. A ver, hemos matado ya a un team. ¿Qué más quieres? Háganme, tagame, mi gente. ¿Dónde está Lolito? Díganme. ¡Gente, gente, gente, gente! Por acá, muchachos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Muchachos, nos disparan, nos disparan. Nos disparan, nos disparan, muchachos. ¿Qué hacemos? Mientras que nos lo pensamos, eso nos van a pochar y nos van a fornicar, mentira. Eso es lo que te digo. Ay, no, me pegaron, santa madre. Tengo que curarme. ¡No, no, Wendy! Está en la mierda, ¿eh? Está en la mierda. Aquí no hay gente porque ahorita estaba aquí el... Aquí hay gente, ¿eh? Aquí hay gente, creo. Aquí, por aquí, tiene que haber algo, ¿eh? A lo mejor. Hay gente aquí, muchachos. Hay gente aquí. ¡Mayday, mayday! Aquí en la tiendita esta. ¡Aquí afuera, afuera! ¡Auxilio! No, están adentro. ¡Muchachos, muchachos! Pusieron fortaleza. ¡Auxilio, auxilio! Son 10, son 10. Estaban escondidos en el puto baño. No puedo salir de aquí. ¡Hay que matarlos! ¡No, no! ¡Nos están dando! ¡Wendy se muere! ¡Ah, me muero! Tengo 200 de ping. A eso lo matábamos. Rubio, estaban campeando en un puto baño. Lo matábamos. Muchachos, viene gente volando, ¿eh? Viene gente volando para acá. Hay gente aquí, ¿eh? Hay gente aquí. Cuidado, cuidado. Os tiro esto para que subáis, chicos. Os tiro esto. Subir ya. No. No da nada. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Amigos, no puedo subir. ¿Cómo subo? ¡Súbanme! ¡Súbanme, hijos de puta! No puedo subir, hijos de puta. Te tiro una. Te tiro una. Madre mía, la de... ¿Cómo lo hago subir? Y nos lo tiran a nosotros. ¿Tenemos una? Sí, tengo una segunda. ¿Qué ha salido? ¡Aaah! ¡Abajo! Ha estado abajo. ¡Aaah! ¡Aaah! Pude subir, ¿eh? He reventado a uno. ¡Aaah! ¡Hacía la ver... No, lo utilicé y me volví a caer, los dos. Muchachos, muchachos, miren hacia atrás, miren hacia atrás. Aquí, hacia donde marqué, hay un equipo entero, ¿eh? Les pusieron una fortaleza enemiga. Trataré de hacer con ellos. Me voy a ir al disco de abajo. Hostia, se acaban de ganar un equipo, ¿eh? Como looteemos eso, triunfamos tú. Tío, es que están tirados algunos. Cuidado, ¿eh? Que te van a dar un... Ya, 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 cuidado, veo. Es el Jackie. Está haciendo metagaming, cuidado. Como vayamos y looteemos eso, hemos ganado la partida. ¡La zona hay que tona! ¿Puchamos? No, no, no. Quedémonos aquí, ¿no? Tengo un carrito de despensa. ¿Qué hacemos? Provemos. ¿Vamos? Tranqui, tranqui, tranqui. Estoy de joya. Me cago en Dios. Allí hay gente, ¿no? ¿Dónde, dónde? Sí, aquí hay pasos. Voy, voy, voy. ¿Está aquí arriba? Vale, no le veo, no le veo. ¿Se ha bajado, creo? Sí, se ha bajado. No le veo, ¿eh? Aquí, ¿eh? ¡Bum! Le da, le da. Vale, buena, ya está. Bueno, bueno. Luteazalo, loco. Luteazalo, loco. Luteazalo, loco, aquí, eh. Quedó otro, ¿no? Luteaz, loco, loco. Ayuda. Tranqui, tranqui. Estamos colgados. Estamos muy bien. Círculo, 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 círculo. Muchachos, muchachos, aquí. Vamos, rápido, que tenemos gente acá al frente. Viene gente volando, viene gente volando. ¡Tírala, tírala! ¡Tírala! ¡No! ¡Quítate! ¡No! Me cierro la puerta, hijo de puta. Me cierro la puerta. ¡Wendy! Las fortales están arriba, no. Luteamos a Windy, rápido. ¡Ah! Ya vienen, vienen, vienen. ¡Dos para afuera! ¡Demonio! Pusieron otra fortaleza, los chicos de... ¡Para afuera, para afuera! ¡Estuvo bien, estuvo bien! Me acaba de matar. Anónimo 318. Muchísimas gracias por ser mi equipo adoptivo. Se los agradezco bastante. Gracias, Mariana, por sustituir a Jordi. Eso jamás. Cuídense mucho. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Hola, Mariana. Sí, te vimos que estamos triunfando. Andamos en revive y revive. Es que sí se siente mucha diferencia de ping, ¿eh? Esperad que Fernan tiene que reiniciar el Fortnite. Dos minutos después... Se la empezaron, güey. No, eso ya tiene un chingón. Ya fue hace 10 minutos. Es a las 2.37, dice. Viene raza para acá, güey. Aquí que procede, güey. Oigan, creo que todos cayeron en las orillas. Yo igual. ¡Eh, güey! ¡Qué pedo, güey! No, mames. Gente, me voy a mutear, güey. Porque ya empezó lo denso. Güey, qué pedo, loco. Todos empezaron a venir para acá, güey. No ha pasado ni un minuto, compadre. Como dice el Tumtum, cómo le extraño al señor Tumtum, güey. Algún día tengo que jugar con el señor Tumtum ni con el señor Biner, güey. Ellos son muy buenas personas. Ok, como esta es muy automática, güey. Espérame, porque cayó otra cosa por aquí, ¿no? Como esta es muy automática, voy a tener que disparar de uno por uno. Pero creo que hay un güey ahí arriba. ¡Uy! Vamos a tener que sacar curita, güey. Porque ando en la mierda y lo que le sigue. ¿Cómo es posible este suceso, loco? Que haya gente en todos lados. Y yo me estoy cagando porque ya me hizo digestión. La papaya como el puto café, güey. Igual y si me llevo esta otra escopeta, ¿eh? No lo veo tan mal. Hay un c***ito aquí cerca, güey. ¡Quítate la verga! Creo que es amablice, ¿eh? ¿Dónde está, güey? Algo me estaba dando, güey. Algo más. El sprint, güey. ¿Qué te p***as dije, güey? ¿Qué te p***as dije? No voy a poder hacer nada, güey. Si ese güey no me deja lootear eso, güey. Está desde una p***a montaña, loco. El sprint me metió un p***o, güey. Y yo dije, ¿qué pedo, güey? Entonces son dos. Mira, 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 mira. Ahí se ve algo dorado, güey. ¡Uy! ¡No mames! ¡Dios está con nosotros, loco! ¡Cállate la c***o! ¡No mames! ¿Qué p***a coincidencia? Cuando creíamos que todo estaba perdido. Ya de aquí la jugamos un poquito más safe, güey. Con amas me puse súper nervioso, güey. Hay gente más arriba mío, ¿no? Verga, verga. Me hizo c***ada, güey. No mames. La c***é, güey. La c***é, güey. Te lo juro por Dios. No mames. No mames. Sí me lo c***aba, pero me hizo c***ada, güey. P***a madre, güey. Hey, hello. Por no hacer el estudio. Hey, hello, guys. I'm back. Te perdiste la plática de la prestación de óvulos y esperma para embarazar a otra persona. Hombre, ando bien, ando bien. Ahorita embarazando. Oye, pero ¿cuál es su comida favorita, güey, de ustedes? Debería de vender sus espermas el Mariana. Sí, Mariana. No, porque mis hijos no van a ser tan chingones como los de Barca y Alana, güey. Lo mío, lo que pasa es que yo soy muy alto, pero ahorita tengo una pasiva oculta que es que van a nacer ciegos. Oye, güey, pero aún así, o sea, ¿hablas con un equipo de la NBA? ¿Les van a hacer esperma y no mames hacen un t*** equipazo? Pues sí, no mames, pero van a tener lentes desde chiquitos, güey. Sí, no mames. ¡No, me crasheó! ¡No! Sí, GG, papá, por andar hablando ahí con ni modo, no vemos. Güey, te lo juro que me crasheó, me quiero matar. ¡No, no, no, Barca, no! Esto es culpa de Molly. Bueno, muchachos, yo ya estoy en peligro. Barca, ánimo. Güey, qué p*** méndiga culera y bomba madre de suerte, güey. Ah, creo que no cayó nadie, ¿eh? O sea, yo entiendo que somos 90 personas, pero no mames. ¿Por qué, güey? Uy, qué bueno que nos tocó esto rapidísimo, ¿eh? Nos tomamos esto lo más rápido posible. Nos ponemos esta de primera. Lo que sí siento es que necesitamos una escopeta, güey. Nos vendría muy bien. Pero, pues bueno, vamos a darle así. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos intentar avanzar para allá? Es que en esas casitas puede haber mucha gente, ¿no? O nos vamos en rápel allá arriba, que yo creo que ya no va a haber nadie, ¿eh? ¡Creí mal! ¡Creí mal! ¡Creí mal! ¡Está tu p*** tío, güey! ¡Qué verga hace ahí! ¡P*** me indica media hora, güey! Viene. Según yo, viene. ¡Date la verga! ¿Por qué se va para arriba, el p***o? Ah, se hizo... ¡Oh, vete a la verga, güey! ¡Qué verga, güey! ¡Qué verga, loco! Bueno, igual era stacks. Igual era stacks. ¿Puedo jugar contigo? ¿Te gano en un PVP? La diferencia es que yo no quiero, pa. Me podrás ganar en donde tú quieras, pero yo no quiero jugar contigo. Esa es la p*** diferencia que hay. Muy protagono enorme. ¡Claro, pa! Porque estaba en una p***a balacera. Imagínate que soy el Teniente Rada y de repente estoy en una balacera. ¡Compare! ¡Ey! ¡Ví que te hiciste viral en el TikTok, compare! ¡Mándame un saludo! Voy a estar así en el de... ¡Claro! ¡Permíteme! ¡Presenta el otro! ¡No seas menso, güey! ¡No seas menso, loco! ¡Al Chile! ¡Oye, la p***a balacera! Voy a sacar el viper para poder mandarte mensaje. Obviamente no va a suceder así, loco. Obviamente no va a suceder. Estaba en el p***o denso. Apenas estoy relajando, calmando mi presión arterial. ¿Quieres sentirla? ¿Qué tan fuerte está? ¿Ves todo mono? Vamos a ver qué pedo. Al Chile presiento que va a ir allá. Van a ir. ¡300 personas van a ir para allá, güey! No tengo ni p***a idea de dónde podría ser. Por más que la quiera campear. Quiero caer allá en azul. ¡Dos! ¡Tres! ¡Güey! ¡Cuatro p***a personas! ¡No, güey! ¡Qué p***a estrés, güey! ¡P***a madre, güey! Y yo sin p***a arma, güey. ¿Será que aquí estará safe? No pienses mucho en dónde caer. ¡Sí! Para acabar en 90. Posición número 90, güey. ¡Dios mío! No hay nada. Pensé que era de asalto, güey. Igual y podemos agarrar la garita que está por aquí. E intentamos ir a otro lado. Esta ya es la última, gente. Tenemos que ratearla aún más. Creo que sí hay raza por ahí, güey. Acá se ve sin lutear, ¿eh? Pero se ve raza acercándose. ¡No la piense, Mariana! Corro, güey, lo me acelero. Escuchaba pasos y tengo disparos de atrás, güey. Vete a la p***a. Vámonos de aquí, güey. Vámonos de aquí, güey. No, no m***es. ¿Aquí arriba habrá gente? Podría ser buena opción. Si hay uno, no lo cogemos, güey. Un chuponcito me vendría muy bien, güey. O una grieta. Vamos a investigar. Aunque la curiosidad mató al gato. Es aquí. Ese güey va a querer venir para acá, ¿no? Se chingó a alguien. No sé quién era. Tíralo. Hombre. Es que... No. No me conviene, güey. No me... No me conviene, güey. Ni en peda, laga. Al chile, ¿no? No me conviene jugarle al p***o Traejar, güey. La cascada tampoco. No podemos caer por aquí. Un chuponcito me vendría bien, güey. Tengo que seguir luteando. Vámonos por allá, ¿no? Barril de una. ¿Tú crees? Esperemos a que cierre, güey. Escucho pasos, güey, creo. Ah, tenía arma con mira, ¿tú crees? Rolo, rolo. Es que ¿para qué gasto balas, no? O sea, podría intentar, pero ¿para qué gasto balas? Aquí a lo lejos hay un cofre, güey. ¿Qué mejor esperamos así a que venga la zona? Que no estamos tan mal y la acerdiamos. Esta es mi p*** islita, pero igual tenemos que movernos ya. ¿Qué hacemos? Me muevo ya, ¿no? Es que por el rappel tiene que haber alguien. Porque tal vez si me meto en una de esas grietas pueda moverme más rápido, ¿no? Dios mío, güey. La zona, güey. Dios mío, güey. Hay un carrito, güey. Mi salvación. Dios mío, y me voy por el p*** lado en donde no hay p*** salida dentro de media hora, güey. Pero no hay pedo, no hay pedo. Yo creo que sí la libro, güey. No vi el mapa bien. Nos vamos un poquito lejos y me curo. Esta persona la está viviendo mal. Lo atropellé, pero no pasó mucho, ¿eh? Dios mío, güey. Tenemos que meternos ya a ese p*** barril. Dios mío, tenemos que metérnoslo ya. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí un ver... Güey. Oh, Dios mío, güey. ¿Qué, güey? Hasta me espantó, güey. Come culpen. Dios, y voy a dejarle nada más a esa mierda, güey. Come culpen, güey. Me espantó, logo. No mames. Dios mío, güey. ¿Qué c*** cara, güey? Como p*** cucaracha en una esquina y se lleva el carrito a gol mío. Dios. Y choca contra la pared, güey, porque no sabe conducirlo. ¿Están desviando el tema? Más de porno. Ojalá se muera esa p***. Cracha. Qué bueno, güey. Al chile, güey. Qué bueno, güey. Todo pasó muy rápido. Qué bueno, güey. Qué bueno. Fíjémonos, güey.